...la Comunidad de Libertad desde el año 2000, desde antes que me conocieron junto con mi compañera Margarita, que vinimos acá a hacer el censo para abrir el centro de diurno que era Rayito de Luz, sí, en el año 2000 abrimos. La comunidad toda, y bueno, empezar a agradecer y que me alguno por ahí me disculpa que puede ser que no lo nombre porque son muchos, pero digamos que le llegue a la comunidad toda, que siempre han estado desde el año 2000 conmigo y me dieron la confianza, depositaron la confianza en mí que no me conocían que venía de San José, es en primer lugar, toda la Comunidad de Libertad. Agradecer a los padres, que sin los padres no habría rayitos de luz si ellos no confiaran en nosotras, Margarita, Cecilia, Marinés, que fuimos las primeras, bueno, quien les habla, que fuimos las primeras, la primera asociación civil que fue compuesta por Margarita, por Ana, que fue la segunda, la tercera asociación civil, Margarita Soria y Ana Sillanes que está acá presente y ahora en tercer lugar la señora que se acaba de presentar. Y a los padres es importante porque depositan lo más sagrado que una madre puede tener que su hijo, le depositan a cuidado nuestro, que eso ya es mucho. Atender a los chicos y confiar en nosotras no es fácil para nadie y mucho menos para la mamá de Simón, la mamá de Selene que hace años que está con nosotros, todos los que pasaron por acá, todos los que están en San José. Confían en nosotras que somos las que estamos al frente de todo esto, ¿sí? Después agradecer, bueno, desde los comienzos al doctor Parodi, al doctor Atilio que comenzó conmigo en la otra parte, que bueno, que ahora como verán estamos en esta, la comisión de apoyo de aquel momento, la fundación ACAT que estaba en aquel momento acá, Rotary, que donó todo lo que fue, todo el equipamiento de fisioterapia que todos lo tenemos ahí, que ustedes después lo ven cuando quieran, el Club de Leones, después se sumó Pilares y bueno, y ahora todos los que están, los que comenzaron a hacer todo esto donde nosotros hoy estamos, donde ustedes ven que los dormitorios, esto todo fue construido por el ejército, el ejército estuvo construyendo desde el primer ladrillo hasta el último y después empezaron otros. La UTU, que colaboró con toda la parte de electricidad que está acá, María Fernanda, la directora, en aquel momento era el señor Peraza, el que hacía toda la parte eléctrica, hoy, bueno, no se encuentra, ya se ha jubilado. Y bueno, la comisión de todos, todos los que colaboraron en Desafío del Corazón, que fueron muchísimos, la comunidad de Libertad Toda, Ciudad del Plata, San José, Montevideo, Ministerio de Transporte, de Obras Públicas, los municipios, las intendencias que en todos los periodos ha estado con nosotros, que todos estos, donde ustedes están pisando, todo salió de la intendencia, todos los pisos que hay acá y del otro lado, salió de la intendencia, en todos los periodos. Ahora el municipio que lo está representando, José María, en estos momentos, los muchachos que acaban de ayudar a todo esto que hoy nosotros podemos estar cómodamente y como vieron los jardines. Después las personas que siempre están con nosotros, como puede ser Montero, Olga y otras personas que se acercaron siempre a Rayitos de Luz a colaborar, que es importantísimo, que a veces es mucho más importante que algo que viene de depositar un dinero y bueno, está. Pero eso es muy importante para nosotros, para los rayitos y para quienes estamos al frente de cada uno de ellos. A los arquitectos que construyeron esto, Perroni y Antoniaza, el Ministerio de Transporte también estuvo con nosotros. Estuvo ANCAT, que en el periodo de Saralegui y Carlos Daniel Camí, por intermedio de él conseguimos el PORLA, que se construyó en estos lugares donde nosotros estamos. Bueno, el Ejército, a la UTU. El doctor Baltasar Aguilar, que también nos estuvo apoyando. Y quiero decirles una cosa muy importante que a lo mejor muchos de ustedes no la saben porque es a la interna de las instituciones. Cuando nosotros venimos acá en el 2000, era el primer convenio que firmaba el Ministerio de Salud Pública con una ONG. No había en la historia del Ministerio de Salud Pública haber firmado un convenio con una ONG. Lo firmamos con nosotros, la Asociación Civil del Arcito de Luz, el Ministerio de Salud Pública. Después se sumó el señor Baltasar Aguilar, que también hubieron algunos inconvenientes ahí y él nos ayudó a saldarlos. Bueno, y después darles las gracias a todos ustedes que han estado acá y que vienen los chicos en el que hablar. Gracias.